Este de la TNT da asco El de Triss es que tengo un conflicto con el de Triss, gente Tengo un conflicto con el de Triss Porque 2017 para atrás Tier S, el mejor mapa que se haya inventado en la historia de Skywars Pero el problema es cuando empezó la oleada de los Rushers Gracias Darkland por el... Que pendejo estoy Darkland, muchísimas, muchísimas gracias Por esa sub Por cierto, 30 subs, gente ¿Cómo andas, queso? Bien, Darkland, ¿y tú? Al 100, tan al 100 que se viene Tier list, Cubecraft solo maps Skywars Vamos a calificar los mapas de Cubecraft solo No se ven tan bien y la neta no me sé los nombres Lo voy a hacer zoom A ver, definitivamente es de los mejores mapas Buenos mapas Mapas que no tengo problema con jugarlo Mapas que no jugaría, que no jugaría ahí Por favor, borren Este mapa sí sé cuál es No me acuerdo su nombre Pero recuerdo muy bien cuál es Y por alguna razón me recuerda a Limits Es buen mapa No es mal mapa Es bueno Este mapa definitivamente No tengo problema en jugarlo Pero no es mi favorito Sí recuerdo cuál es Este mapa creo que está mucho en Sonicraft Así que... Está bien Lo dejo en tier B Por así llamarlo Ahora, Bambú Creo que lo voy a poner en definitivamente de los mejores mapas Porque puedes hacer 30 kills En este mapa puedes hacerte 40 kills, güey 50 Y vean nada más la cantidad de jugadores que hay Creo que es de 20 jugadores del mapa, ¿no? Creo que son de los pocos mapas Y no es que el único mapa de 20 jugadores en Cubecraft Top S, güey Definitivamente de los mejores mapas de la historia El siguiente Este no me gusta nada porque está lo de la TNT y la arena que te terminas cayendo La neta, yo no juego ahí Pero tampoco se me hace un borre en este mapa, por favor Este yo no lo jugaba Se me hacía que la isla estaba muy lejana del subcentro Porque hay un subcentro y como tal un centro-centro Al centro-centro llegaban muy pocos Y lo dejo atrás de este porque este sí me gusta No me acuerdo de los nombres Debería de decirte los nombres Este es el de Bones El de Huesitos El de Huesitos era bueno No me gustaba tanto Lo voy a dejar por encima Pero ahí está No lo dejo en buen mapa Simplemente no tenía problema en jugarlo Es que, ¿saben cuál es el problema? Que el centro sí estaba muy alejado Y como estaba muy alejado el centro de todos los mapas O de todas las islas Como que sí había un problema con jugarlo o no Ahora, el de Candy Que este Candy no es el viejo Es el Candy nuevo El Candy nuevo sigue sin gustarme Pero lo dejo por aquí No está mal Pero, meh Ah, ya sé cuál es Lo jugué muy poco Y la neta Prefiero no jugar en él De estos tres se me hace el peor Este mapa Bórrenlo, cabrón El de Castle Bórren Bórren esa madre Yo no sé quién le hizo Pero bórrenlo Ahora, este supongo que se ha de llamar algo como de No sé, pista Carreras o algo Y este lo jugué muy poco Creo que lo voy a dejar en mapas Que no tengo problema con jugarlo Pero tampoco es de los mejores Ahora, el de desierto El de desierto también Mapas que no tengo problema con jugar Este mapa es el de Snake, ¿no? Lo pongo como buen mapa Porque el centro no está tan alejado Las islas ya en la parte del centro están chidas Pero si es el de Snake o no Creo que sí Este mapa No recuerdo cuál es Ah, sí, ya recuerdo cuál es Es bueno, pero no de los mejores De esta lista lo voy a dejar hasta enfrente El de Lend El nuevo de Lend no lo llegué a jugar Pero aún así lo voy a dejar como por aquí No se ve tan mal No están tan lejanas las islas Lo dejo por ahí Ahora, el de fútbol Este de fútbol soccer, güey A mí me gusta mucho No sé si dejarlo en... Es que un mapa en el que te puedes hacer muchas kills Muy chidas Creo que lo voy a dejar hasta arriba Pero no me gusta más que el de bambú La neta no soy muy fan de todos los mapas de Cubecraft Pero pues le reconozco que hay unos buenos mapas Y que muchos de sus mapas los usaron para servers no premium Y pues se disfrutan hoy en día, ¿no? Por ese lado está bien Este mapa creo que no me gustaba absolutamente nada Ya sé cuál es Que en la parte del centro había mucho oro, ¿no? Creo que este sí Definitivamente no lo jugaba Este mapa me recuerda a Walkie O sea, me recuerda al Old Cubecraft 2000... Bueno, ni tan old O sea, me recuerda al 2015-2016 Más 2016, creo Y no me disgustaba este, la neta Pero tampoco me gustaba Así que lo voy a dejar por encima de Candy Por encima del de En Creo que el de En lo voy a bajar Este no me acuerdo cómo se llama Pero sí me acuerdo que Te podía rushar chido El problema es que la jungla o la liana Que te podía comunicar a la parte del centro Era un solo bloque, güey Y de un hit te tumbaban Ese era el problema Pero sí lo jugaba Sí jugaba este mapa Pero no era de mis favoritos Por abajo de Desert Y por encima del de las carreras El de Molino Bórrenlo, güey Bórrenlo a la verga Porque están muy lejanas las islas Entre isla e isla Está lejano Pero entre una isla Y el centro Está muy lejano Y eso es lo que no me gustaba Ahora, este El de Mushroom O no sé cómo se llame Pero supongo algo de hongos, ¿no? Supongo Este era muy bueno Sí me gustaba mucho Pero creo que No sé si era de los mejores Es que estoy entre dejarlo En Tier S y Tier A Ok, lo dejo en Tier S Pero no en mi top 3 O sea, mi top Sería mi top 3 De los 3 que he puesto Mi top 3 El de música El de música No tengo problema con jugarlo Pero no es de mis favoritos Pero lo voy a poner Por debajo de desierto De hecho, el de Lens creo que lo voy a bajar un poco más Ahora, este del Nether Este sí Elimínenlo El mapa estaba horrible Yo no sé por qué lo jugaba la gente El de París Si me ponían el de París El primerito Lo iba a poner No en Please Bórralo En Please Por favor Elimínanos La memoria Porque yo no sé por qué existió ese mapa Estaba horrible Ahora, este lo modificaron Y la neta ya era más jugable No tenía problema con jugarlo E incluso me gusta más que el de música Más que el de desierto Y más que el de Candy Ahora, este es muy bueno Y creo que lo voy a poner en Tier S Ah, pues es el mismo que está en Universo Craft Ese lo voy a dejar posiblemente por encima del de Mushroom Ahora, este es de barco Este creo que nunca lo jugué Este sí definitivamente no lo conozco Voy a calificarlo por lo poco que alcanzo a ver Y creo que lo voy a dejar en mapas que podría jugar Pero no me agradan tanto Lo pongo por encima del de música Porque se ve mejor que el de música Ahora, el de Pokémon El de Pokémon 1 Lo pondría igual en una Tier hasta abajo Tier Z Pero este nuevo de Pokémon Lo pongo en... Lo juego pero no me vuelve loco Pero está bueno O sea, está bien Lo pongo por encima del de Candy Ahora, el de Rainbow Igual, el de Rainbow viejo estaba horrible El de Rainbow nuevo No está tan mal Pero sí lo voy a dejar en... Es de los pocos que llego a jugar O si no a esquipear Ahora, el de Jungle Creo que este se llama... Ah, no, Sabana Este es el de Sabana El de Sabana a mí me gustaba mucho En lo personal yo lo pondría en... Es que ¿saben qué? Creo que lo voy a dejar en Tier S Y el de Mushroom Lo voy a poner en el top 1 Ahora... Ah, no, este es el de serpientes y escaleras Lo dejo aquí entonces Este mapa no lo recuerdo muy bien Pero por lo que veo Pues entonces lo pondría por abajo El de nieve El de nieve no me gustaba tanto Bueno, no lo jugaba la neta Ah, ahora este Este sí lo juego Pero no está en mi top Lo pongo por abajo del de Pokémon Y por abajo del de Candy Está bueno El de Sundae Lo mismo, el de Sundae El viejo era un asco El nuevo no está tan mal Pero creo que está en el mismo grupo Que el de Pokémon nuevo El de París y todos ellos Lo dejo por ahí cerca Incluso me gusta menos que el de Candy Incluso creo que lo voy a poner en... Casi yo no juego este mapa Así que lo voy a dejar por ahí Ahora, este No me acuerdo cómo se llamaba Pero no lo jugaba tanto No lo esquipeaba Eso sí, no lo esquipeaba Sí lo jugaba Pero no era mi favorito No era uno que escogiera Este Este mapa me trae muchos recuerdos Y yo sí lo esquipeaba Porque estaba lejano el centro A madres Así que qué bueno que lo eliminaron El de Time El de Time es Godmaps ¿Godmaps o definitivamente de los Tier S? Posiblemente era de los Tier S Creo que sí Lo voy a poner aquí Tier S 2 Es verdad Es muy buen mapa Este de la TNT Da asco El de Tris es Es que tengo un conflicto con el de Tris Gente Tengo un conflicto con el de Tris Porque 2017 para atrás Tier S El mejor mapa que se haya inventado En la historia de Skywars Pero el problema es cuando Empezó la oleada de los Rushers Empezó la oleada de Como que el querer ir al centro Querer hacer puentes rápidos Fast Bridge God Bridge Grizzly Bridge Y todo eso Y como que se quedó muy obsoleto Hay servidores que le han hecho Muchas modificaciones Y queda bien Actualmente yo lo pondría En mapas que no tengo problema en jugar Pero por El legado que tiene este mapa Cabrón Lo voy a poner en Top Tier S Porque hoy en día Ya no lo disfruto tanto jugar Ya no Está muy culero Pero antes era Un mapa que las islas Estaban muy juntas Para 2015 2014 Las islas de Tris Estaban muy juntas Al de Tron Sigue siendo un gran mapa vigente Así que lo pondría Creo que por aquí Sabana Me gusta poquito menos Pero si Tron Si lo dejo definitivamente Y este que es el de China Que es un mapa Relativamente nuevo Lo pongo en Buen mapa Tier A Es gran mapa Me gusta mucho Creo que lo disfruto mucho jugar Creo que este sería mi tier list Amigos Les paso el link Por si quieren Hacerlo ustedes ¿Veis? 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 ¿Veis?